¿Qué necesitan? Que escriban bien, tratar de que escriban bien. Pues dar herramientas para que alguien tenga mejores facilidades para escribir. ¿Cómo ves a la generación que te está siguiendo, a quienes te buscan para? ¿Qué los has inspirado, no? Generalmente a escribir algo. Pues mira, obviamente eso me da mucha emoción, que de pronto mi persona pueda convertirse en inspiración para alguien. Y mucho orgullo. Lo que uno trata de hacer es compartir lo que sabe a las generaciones que viene. ¿Qué es para ti el haber convocado a artistas como Tommy, Jones, Brad Pitt? O sea, que ellos se hayan convencido de tu talento y hayan aceptado esos proyectos que ahora ya todos conocemos. ¿Qué se siente el sentido? Bueno, pues es, le da uno mucho gusto que, no solamente los actores, sino toda la gente, ¿no? Desde maquillistas hasta directores de fotografía. Todo el mundo es importante en la película y poder convencer a alguien de que entre en un proyecto que, tú dirías, en tu cabeza siempre es un honor y un privilegio. ¿Y hay alguien con quien Guillermo quisiera trabajar? Pues mira, este... Sí, sí hay. ¿Sí? No sé. Pero es un secreto. Ay, ni así, ni una piscita. No, fíjate que poco a poco voy trabajando con gente que quiero, ¿no? Voy a trabajar con Demian Bichir, acabo de trabajar con Demian Bichir. Tengo muchas ganas de trabajar con Poncho Herrera. Aparte mi amigo con Edgar Ramírez, que son amigos míos. Con un fotógrafo como El Chico Urubes, que me encantaría trabajar. Con un director de producción como es Jack Fiske. Entonces, hay mucha gente con la que me encantaría trabajar. Oye, ¿y sin estos guanajuatenses o gente que está todavía, estamos peleándole ahí un lugar? Bueno, en el caso de Misbala y este... Bueno, Amat es calante, ¿no? Amat, claro. Amat es el ejemplo más claro de un guanajuatense que se pule y que va para adelante. Y Gerardo, que también es guanajuatense. Gerardo fue un alumno, yo creo que se le va bien. Pero es cierto. No, pero pues Amat y Gerardo son dos guanajuatenses ilustres. Es un recuerdo, Gerardo es de Salamanca, ¿no? Y amat es de Guanajuato, Guanajuato, ¿no? De Guanajuato, ¿no? De Guanajuato, capital. Sí. Entonces, pues ahí hay dos, dos personas importantes, dos inestas importantes guanajuatenses. Vengo de filmar, terminé de filmar, este... Ayer estuve editando lo que acabo de hacer en la noche, entonces... Vienes en vivo, como dices. Vengo en vivo. Después me hice esta cara, pero llegué a las... A las doce y media de la mañana y me salí a las siete, entonces... Vengo de un trabajo muy pesado.